Y eso es todo, aquí están las greguitas, se van a vuelta, se queda, lucha, echenle una mano, echenle una mano, echenle una mano, lo están comiendo, lo están comiendo, echenle una mano, se lo va a tragar, quítate, quítate, échele, no es para eso, ayúdenle al payaso, chicao, ayúdenle al payaso.